La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial en Territorio realizó la adjudicación de los contratos de consultoría e interventoría para la estructuración integral del proyecto Embalse Multipropósito Los Besotes, ubicado en el departamento del Cesar. Con este proyecto se da cumplimiento al compromiso del presidente Iván Duque con la región. Este pacto es un eje fundamental de desarrollo transformacional en los dos departamentos. El Embalse Multipropósito Los Besotes hace parte de las iniciativas del Pacto Territorial Cesar La Guajira, eje de desarrollo económico para los dos departamentos. Donde vamos a poder darle solución de agua potable a más de 800.000 personas de Valledupar y sus zonas aledañas. A partir de este momento empezaremos a ir a campo para desarrollar nuestros trabajos de prefactibilidad, caracterizaciones ambientales y todo el tema técnico para avanzar en la estructuración de este importante proyecto. Tenemos dos hitos principales para desarrollar, que es el tema social y el tema ambiental. El tema social frente a las cuatro comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y los licenciamientos ambientales. La estructuración del proyecto tiene como objetivo la entrega de los estudios integrales a nivel de factibilidad. Logrando como objetivo final un correcto sistema de abastecimiento de agua y acueducto para la población de Valledupar y su población aledaña a los futuros 50 años. Asimismo busca fortalecer las capacidades agrícolas de la región en un área de 10.000 hectáreas y realizar los análisis para viabilizar la generación de energía a través de una pequeña central hidroeléctrica. En la ejecución del embalse multipropósito Los Besotes se tienen cálculos aproximados de inversiones por 600.000 millones de pesos y en su construcción se podrían generar cerca de 4.800 empleos. La consultoría del proyecto que hace parte del convenio de estructuración con el Departamento Nacional de Planeación contempla su ejecución hasta el 31 de julio del 2022 y se prevé que inicie la segunda semana de agosto. En territorio transformamos vidas.